La agrupación deslumbró a grandes y chicos con el espectáculo presentado que ofreció un recorrido repleto de destreza, gracia y diversión a través de números de malabarismo, contorsionismo y actos de payaso. Yo llevo muchos años en el circo, desde niño estoy haciendo circo, desde cuando existía, que era un niño que era el circo aficionado a Coir y que fue el primer circo que existió en esta provincia. Esto es una forma más de que los niños se diviertan, atraer a las personas esas que están en los barrios, que tal vez pueden estar pensando en otra cosa, aquí viene a divertirse, a despejar un poco la mente, no solo para niños, porque esto es un espectáculo realmente para todas las edades. Yo desde muy niña, tengo la imagen de mi tío, que es artista de circo también, y entonces pues crecí en eso, crecí viéndolo, me uní a la misma compañía que él estaba y entonces conocí a nuestro director, Alexi, y entonces ya pues fui creciendo y él hizo esta compañía y yo me uní a él. Vengo desde niño desempeñando el arte circense, me fogeé acá en la Casa de la Cultura, Benjamín Duarte, y empezamos como todo, empieza aficionado todo por ahí, que actualmente soy aficionado, y nada, esperando a llegar algún día que nuestro director pueda llevarnos a la gran cima, como se dice, a ser profesional, y superarnos cada día más en este arte tan bonito que es el arte del circo. La esencia de tricirco se fundamenta en la alegría que despierta en los corazones de los niños y familias, y la capacidad del circo para unir a personas de todas las edades. Para mí ver un niño sonreír es mi vida, es mi corazón, ¿por qué? Porque los muchachos hoy en día están un poco más metidos en el internet, un poco más involucrados en otras cosas, y este arte lleva a que los muchachos se fijen un poco más en lo que es en la payasada, en el arte circense. Los integrantes han dedicado su talento y pasión a promover la tradición circense, ofreciendo una propuesta artística que combina habilidades físicas, humor y expresividad, para crear un ambiente de asombro y risas. Alien Armas Enríquez, Notisur.